Vamos precisamente a Ciudad Acuña, contigo Francisco Santana, sigues de cerca esta crisis humanitaria, buenos días. Buenos días para los dos, para todos, muy buenos días. Mira, justamente terminaba la nota anterior diciendo que aquí había vehículos de migración y de policía municipal para evitar que los haitianos cruzaran. La situación cambió esta mañana, llegamos, bueno, prácticamente pasamos toda la noche de guardia aquí, pero aquí nos movimos hace aproximadamente media hora. Y la escena es de aproximadamente ocho migrantes haitianos, principalmente mujeres y algunas de ellas con niños. Y al fondo observarás cómo hay una pareja que lleva el varón, en este caso al bebé, en los hombros. A pesar de que se había dicho que ya no iba a haber cruces del lado mexicano hacia el lado estadounidense, y las autoridades lo hicieron ayer, pero ahora están permitiendo que crucen estos haitianos. La decisión la tomaron apenas llegaron aquí, llegaron con sus cosas, y ahora en esa última intentona de llegar al lado americano, en ese último intento de conseguir el sueño americano, están cruzando el río Bravo. No hemos observado que las autoridades norteamericanas se acerquen a ellos, de hecho quienes se acercan son otros migrantes que están de aquel lado. Pero si subimos un poco más la imagen, notarás que sigue ese cerco de vehículos de las autoridades norteamericanas. Son más que en otros, que en los días anteriores, Enrique, y pues hay que recordar que las autoridades norteamericanas también dijeron que ya no iban a permitir el cruce de más migrantes. Y tengo una cifra que me dio ayer el Instituto Nacional de Migración. Ya ves que hemos estado reportando en el puente cifras superiores a los 10, 11 mil, hasta 17 mil migrantes. Entonces, ayer se informó que únicamente había 3.300 migrantes abajo del puente del lado americano, y de este lado, en el deportivo, que había entre 350 y 600 migrantes. Hay una lancha, esos sí son elementos de Border Patrol, están a bordo de una lancha inflable con remos, y están a la expectativa de que algo pueda pasar, por si lamentablemente tuvieran algún accidente los migrantes que ahora están finalmente cruzando. Esto no es garantía, pero aquí estaremos atentos a lo que sucede, Enrique. Gracias, Paco, por la historia y estas imágenes en vivo en la frontera del lado mexicano.